Este viernes 9 de abril está llena de noticias y hay que decirlo con claridad de noticias duras, noticias complejas sobre el tema sanitario, específicamente sobre el tema del COVID-19. Toda la información que fluye sobre la situación terrible que enfrentan los venezolanos, las familias afectadas por este brote terrible, por esta segunda oleada del virus en nuestro país, es ciertamente compleja la escasez de insumos básicos elementales, el tema del oxígeno y, desgraciadamente, hay que decirlo, también la forma en que afloran negocios hechos a expensas de la necesidad, de la desesperación de la gente, de la desesperación de las familias. Esto es realmente duro, realmente complejo, independientemente de los anuncios mentirosos que hace el gobierno de que en Venezuela los tratamientos contra el COVID-19 son gratis y que el Estado supuestamente provee todo lo necesario para atender a quienes están afectados por esta situación. La verdad verdadera es que en todos los centros asistenciales, incluidos los llamados hospitales sentinelas, incluidos el hospital de campaña habilitado en el poliedro, se le piden a las familias desde oxígeno hasta manómetros, pasando por cualquier cantidad de otros elementos, otros insumos. Así nos lo dicen hoy diversos titulares de los medios informativos, tanto agencias internacionales como medios locales. El Nacional nos dice, Caracas es la entidad con mayor número de casos de COVID-19, mientras el país reportó 1,184 contagios. Por supuesto, estamos hablando de las estéticas cifras que dan los reportes oficiales. Tal cual, Digital dice, industriales solicitaron a Maduro atender con urgencia plan de vacunación de FEDE Cámaras. Esta es otra de las situaciones insólitas. El régimen, a través de la Asamblea Nacional, electa de esta discutida manera en diciembre del 2020, pide interlocución con los sectores privados, con los sectores empresariales del país, los sectores empresariales en una actitud que, por cierto, es encomiable. Pese a todas las razones, a las múltiples razones que puede haber para la desconfianza, para la jeriza, sin embargo dicen, ah, ustedes quieren hablar, vengan y hablan, pues, vengan, vamos a conversar. Y reciben a la delegación encabezada por Jorge Rodríguez y conversan. Dentro del conjunto de cosas que conversan hay dos temas fundamentales. Entonces, planteamientos del sector empresarial sobre la agenda económica que tiene que ser asumida, que tiene que ser debatida por el Parlamento y el tema, por supuesto, de la vacunación. Pues bien, ni una sola de las propuestas hechas por FEDE Cámaras en materia de la agenda económica fueron recogidas en el paquete de 35 leyes que la Asamblea Nacional presidida por Rodríguez estableció como agenda, por un lado, y por otro lado, la propuesta de Plan Nacional de Vacunación formulada por FEDE Cámaras. A estas alturas no ha tenido ni una respuesta oficial, ni una. Eso nos da una idea, pues, de cuán poco, poco seria es la conducta del régimen en esta materia. El diario Talcual Digital nos dice, el chavismo se vacuna contra el sentido común al producir la abdala cubana. La abdala no es ni siquiera una vacuna, es una candidata a vacuna, es un proyecto del gobierno cubano. Yo en este momento no me voy a poner a decir que es buena, que es mala, que es regular, que es no sé qué cosa. Eso no tiene ningún sentido. Recordemos, no tiene sentido hacer juicios políticos ni ideológicos sobre este tipo de situaciones. Recordemos lo que pasó con la vacuna rusa. Mucha gente empezó a decir que la vacuna era mala porque era rusa, hasta que llegó la Sociedad Científica Internacional y publicaciones indexadas y arbitradas calificaron como segura la vacuna rusa. Yo no me voy a poner a decir que el proyecto Abdala sea bueno, malo o regular, porque sencillamente yo no soy experto en la materia, ni tengo los elementos en la mano que me permitan firmar una cosa o la otra. Lo que sí puedo decir es que no hay tiempo para esperar a que cuaje el segundo, tercero, cuarto intento de candidato a vacuna por parte de Cuba o de cualquier otro país. Ya hay en el mercado, ya hay en el mundo varias vacunas perfectamente probadas y que han sido administradas a millones de personas en el planeta. Ya hay países latinoamericanos, Chile, Costa Rica, México, Argentina, que tienen avanzados sus programas de vacunación. Mientras tanto, aquí en Venezuela, lo que tenemos son discursos. Otros titulares en la mañana de hoy sobre este tema. Ah, bueno, el titular de TalCualDigital está referido a los anuncios de ayer en el sentido de que no solamente iban a traer la vacuna Abdala, sino que además iba a producir en el país, imagínate tú. Un titular estremecedor en el medio El Estímulo, dice así. Los sacerdotes venezolanos son víctimas silenciosas del coronavirus. Al menos 17 sacerdotes y religiosas han muerto por la pandemia. Duro, ¿no? Y esto nos da pie para lo que consideramos que es la noticia principal del día. La noticia principal del día es precisamente el comunicado emitido por la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre el tema del coronavirus, sobre el tema de la vacuna, del plan necesario, plan de vacuna a nivel nacional, plan de vacunación. Comparto con ustedes este contenido porque, repito, es extremadamente importante. Dice así. Hemos celebrado la Semana Santa en medio del dolor de la pandemia. Amigos y familiares, conocidos y hasta algunos médicos, enfermeras y trabajadores del sector sanitario están enfermos. A ellos vaya nuestra oración y nuestra palabra de consuelo y de ánimo en esta hora de cruz. Es importante que tengan una actitud positiva. No pierdan la fe y aférrense a la oración por su salud. Necesitamos la bendición de Dios, pero necesitamos también buscar caminos de entendimiento social y político para que lleguen las vacunas para toda la población sin distinción de credo religioso, condición social o ideología política. Uno, motivados por nuestro ministerio pastoral en favor del pueblo de Dios, nos hacemos eco de sus clamores en relación a la necesidad de resolver lo más pronto posible el tema de la vacunación contra el COVID-19. Es una urgencia que deben marcarse en la llamada a practicar el mandamiento del amor fraterno que nos hace Jesús, nuestro Señor. Dos, lamentablemente, ha aumentado el número de contagios por COVID-19 y con ellos el de fallecidos. Esto ha creado más angustia en el pueblo, sobre todo en la población más vulnerable. El pueblo tiene el derecho a ser debidamente atendido tanto en la prevención como en los cuidados médicos necesarios. Tres, hacemos un decidido llamado al Ejecutivo Nacional, a las autoridades sanitarias y a todas las instancias públicas y privadas para que, pensando en el bien del pueblo al cual deben servir, busquen un acuerdo con la adecuada y científica asesoría de especialistas a fin de conseguir las mejores vacunas que puedan ser aplicadas a la totalidad de la población sin excepción ni discriminación alguna. Así se evitará que nuestra población se convierta en un campo de experimento de productos inseguros, obvia alusión de los obispos venezolanos a este tema de la fulana vacuna Abdala y otras supercherías tipo Góticas Milagrosas y cosas por el estilo. Cuarto, urge un acuerdo fruto de un serio diálogo que evitará todo retraso, con el cual solo saldrá perjudicada a la inmensa mayoría de la población. No se puede esperar más tiempo. Lo humano está por encima de las teatribas políticas, pues la vida de cada persona es digna y sagrada. Quinto, asimismo, pedimos a las naciones del mundo y a los organismos multilaterales que tienen que ver con la distribución de dicha vacuna dar los pasos ciertos para colaborar con nuestro pueblo al permitir el envío de dichas vacunas sin que esto signifique una dura carga para nuestra nación golpeada por una grave crisis desde hace ya varios años. Sexto, pedimos al Ejecutivo Nacional, repito, estamos compartiendo el contenido del comunicado emitido ayer por la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, el organismo cúpula de los obispos de la Iglesia Católica en nuestro país. Sexto, pedimos al Ejecutivo Nacional que convoque sin condicionamientos a todos los entes públicos y privados, sobre todo los más comprometidos con la salud y la acción social, a constituir un frente común que garantice la vacunación de toda la población sin condiciones de ningún tipo. Dicho frente común debe estar conformado no por criterios políticos, partidistas ni ideológicos. En él debe predominar el personal médico serio existente en el país y representantes de los principales actores de la acción social en Venezuela. Esto incluso evitará, oigan esto, que es muy importante, esto incluso evitará abrir las puertas a personas y entes inescrupulosos que pretendan negociar, entre comillas, con la salud de la población buscando solo sus propios y mezquinos intereses, a la vez que se comience por las personas más vulnerables o quienes tienen un oficio en el campo de la salud, médicos, enfermeras, operadores de la salud, agentes sociales de comedores populares y otros servicios. Séptimo, con la confianza de que nuestro llamado, eco de los clamores de nuestro pueblo, se ha escuchado, reiteramos también la invitación a todos a cumplir con las directrices y recomendaciones en el campo de la bioseguridad. El cuidado propio, personal, familiar y comunitario es la mejor manera de prevenir el contagio del COVID-19. Imploramos las luces del Espíritu Santo para que las decisiones que se tomen en este campo se ajusten a la verdad, a la justicia y a la solidaridad fraterna. Que María de Coromoto nos proteja como madre e intercesora nuestra ante Dios. Caracas, 8 de abril del año 2021, firman los integrantes de la presidencia de la Conferencia Episcopal. Como ustedes saben, la Conferencia Episcopal tiene una presidencia colegiada, integrada por cuatro destacados obispos. Firman entonces José Luis Azuaje Ayala, arzobispo de Maracaibo y presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Mario Moronta Rodríguez, obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Raúl Bior Castillo, obispo de La Guaira, segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Y Monseñor José Trinidad Fernández Angulo, obispo auxiliar de Caracas y secretario general de la Conferencia Episcopal. Extraordinario documento, importante documento. Destaco tres cosas. Primera, el decidido llamado que hacen los obispos al gobierno nacional a deponer actitudes sectarias, a deponer la pretensión de articular la administración de la vacuna de acuerdo a mecanismos que tengan tinte político, partidista, ideológico o cerco gubernamental. Vacunación para todos es lo que reclaman los obispos. Usted se preguntará, caramba, ¿a qué se debe esa alusión de los obispos? Bueno, que ya están en marcha y ya nos hemos encontrado en diversos estados de la República la pretensión del gobierno de administrar la vacuna y jerarquizar los grupos de riesgo de acuerdo nada más y nada menos que lo que ellos llaman el sistema patria. En efecto, en algunas entidades del país, señaladamente en el estado de Mérida, circula un documento oficial diciendo que de acuerdo a las estadísticas que ellos tienen en el sistema patria, han hecho un cruce de información y han determinado ellos qué personas tienen las edades y las comorbilidades necesarias para ser considerados prioritarios en el proceso de vacunación. Es decir, si usted no está en el fulano sistema patria, usted sencillamente no existe a los efectos de ese proceso. Eso es extremadamente grave, extremadamente grave. Eso es un proceso de discriminación política con pretexto tecnológico. Y frente a eso, los obispos venezolanos plantean de manera clara necesidad de un proceso de vacunación masivo, integral y sin.